Hola Clan Poderoso, aquí os traigo un nuevo vídeo de compras de euro, pero esta vez no son del campo, sino los mini precios de Carre, Carrefour, Carre, Carrefour, ¡empezamos! Hay cositas dulces y cositas saladas. Los mini precios los vi en televisión y también en internet y me pareció la verdad muy interesante. Hay cosas que cuando entras en el súper se ven, otras están escondidas. Tienes que ir investigando porque no se ven a simple vista, pero bueno, hay un poquito de todo. Lo primero que os enseño son estas galletas de Gullon, que esta es una marca muy conocida aquí en España, que son galletas digestivas, o sea, para el tránsito intestinal, de que no sé hablar, para ir al baño, en pocas palabras. Estas son de naranja, y estas son las de pintitas de chocolate, que son tipo chips ahoy, como estas como cookies, que son las más típicas de todo el mundo, pero son cajas grandes, son de 265 gramos, así que tenemos galletas por tiempo. Esta es una cosa que no había probado, pero a un euro vale la pena. Son cerezas deshuesadas en almíbar, como melocotón en almíbar, o piñanas en almíbar, pues son cerezas. Cerezas sin el hueso, para comer como postre, o se pueden poner también en una tarta, no sé, ya las probaré y os diré qué tal. Después esto, que sí que he comprado ya otras veces, que son bocaditos sabor limón, que son galletas de Cuétara, también es una marca conocida aquí en España. Son galletitas pequeñitas con limón en el interior, como se ve aquí. Hay una galleta, limón, una galleta, como si fuera un bocadillo, pero de galleta. Después, que no falten mis pipas, pipas con sal. Esta marca no la conozco, pero valen un euro y digo, yo tengo que tener mis pipas y encima no tienen gluten, así que serán más ricas. Después estas crackers, que son como galletitas saladas para el aperitivo, las puedes comer así, o puedes ponerle encima lo que quieras. Algo de embutido, o encurtidos, o untar algo, así como si fueras a dipear, o usarlas como si fuera pan para acompañar tu comida. Así que está muy bien. Y por último estas sardinas, que son de la marca Calvo, que también es muy conocida, con salsa de tomate. Quería también las de escabeche, pero no había manera, no las encontraba. Así que he comprado estas. Como veis, no son muchas cosas. En el anuncio dicen que hay hasta 800 productos, que van poniendo 100 cada mes. Yo tantos no he visto. Pero bueno, la cosa es investigar, ir buscando, porque ya digo, a simple vista hay cosas que no se ven. Unas sí que te las ponen allí en las narices cuando entras en el supermercado, pero otras tienes que ir buscando todos los pasillos, todas las estanterías, e ir mirando los cartelitos que ponen mini precios. Bueno, y si has llegado hasta aquí, ahora vienen los saludos. Así que espérate un poquito, que ya terminamos. Si has cogido y me has dejado un comentario bonito, yo te saludo en este vídeo. Un saludo para... A ver, quizá con la chuleta. Carlos Afre, Raquel Ann ETC, Alex Jiménez Jiménez, AGG y a Xolot Cat. Ahora sí, nos vemos. Bueno, si has llegado hasta aquí, no te vayas, hay muchísimos vídeos más. Y dime qué contenido te gustaría ver. Pide sin miedo, es gratis.